Cerramos nuestro programa hoy con el francotirador José Monroy Zorrivas PP. El caso es que las conferencias matutinas presidenciales llamadas mañaneras se vuelven invariablemente a una caja de pandora. Sale la chistorra del presidente, lo que se le ocurre, lo que quiera decir, a quien quiera fustigar, a quien quiera ungir, a quien quiera perdonar, a quien quiera castigar, a quien quiera amenazar, a quien quiera indultar, etcétera, etcétera, etcétera. Por si no fuera poco, estaba yo revisando de manera muy breve el problema de Estados Unidos con Afganistán, problema mundial, la presencia de líderes de los Estados Unidos, aunque esté equivocada en el tema de Afganistán, pero cuando nos comparamos con la agenda que sale de las matutinas, la verdad es que a veces, digo, solo a veces, da pena ajena. Ahora el problema fue el tema de la consulta para la revocación del mandato, en donde el presidente dice con una simpleza extraordinaria, pues que a los funcionarios del INE le entre con su cuota, que los que ganan menos de 10 mil no competen, los que están entre 10 y 100 mil que le entre con el 25%, y los que están arriba de 100 mil con el 50%. Con eso, él dice, podrá tener fondos para que él y la ciudadanía haga la consulta para la revocación del mandato, argumentando que los 2.500 millones que pide el INE no son suficientes. El problema de fondo, el verdadero problema de fondo no es ni el INE ni estas verdaderas barrabasadas que se dicen en la matutina. El problema de fondo es que es ilegal. Nosotros escogimos, bueno, los que lo hayan escogido, 30 millones de mexicanos a López Obrador para gobernar 6 años. Es un asunto de orden constitucional, no es a capricho, no es que la revocación del mandato pueda o no quitarle, o cortarle, o aumentarle. Por favor, no nos confundamos. Es una cortina de humo. Es la gran habilidad del presidente para sacar, repito, de la chistorra el tema que sea. Termino. ¿Y qué pasó con los huachicoleros? ¿Y qué pasó con la revocación o la persecución del gobernador de Tadolipas? ¿Y qué pasó con el hermano? ¿Y qué pasó con, 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 con? La prueba evidente es de que usted pasó por coyuntura o por ocurrencia, o diría alguien, que bien planea el presidente su estrategia publicitaria. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Pepe. Y gracias a usted, como siempre le digo, por su cariño, su cercanía, su tolerancia. Soy Carlos Ramos Padilla, que tengo usted la mejor de todas las noches. Cuidémonos. Este asunto de la pandemia es algo serio. En serio, protéjase su cubrebocas, sana distancia. Hay muchos contagios, se está rompiendo récord en ese sentido. También hay hospitales que ya están saturados nuevamente y hay variaciones en las cepas que son todavía más agresivas como la Delta. Así es que cuídese y cuide, cuide a lo demás. Protéjase. Me protejo yo, lo protejo a usted. Use su cubrebocas. Y recuerde, esto aquí va en serio. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!